¿Vamos? Va a escuchar como un sallán Desde muy niño le gustó Y eso del cante de la cara y el bombón Hoy sigue siendo un majarón De chirigotas, de compasas y colón Aficionado de carnavales Y enamorado de caminero Lleva la sangre Su locura y su desgracia El que no vive tan dentro Con lo que le gusta es Tu hija mata una alfa Cuentan que le duele la alfa Entre el padre y el trabajo Ya que el hombre se ha quedado Sin poder salir con pasas No puede remediar Cuando suena carnaval Le pone el bello de pinta Y lo cantiné entre dientes Dicen que daría la vida Por salir algún año Pa' cantar su antes Porque hicieron lo que saben Querer esa pieza Como tú La quieres ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!